...a su sobra, por lo menos, según lo que ya se está anticipando. Bueno, allí se detuvo nuevamente el vehículo que traslada al presidente de la Nación, y a Karina Milei. ¿Qué ha pasado? A saludar a un perro. Ah, no te puedo creer. Ahí bajó Milei del descapotable para saludar a un pichicho, digamos. Sí. Bueno, uno sabe ya lo que representan los hijos de cuatro patas, como dice el presidente de la Nación. Pero se parece al de Alberto. A todo esto, en la Quinta de Olivos, no va a haber grandes modificaciones. Pidió Javier Milei que cambien los colchones. Un canil. Digo, esto es una señal de austeridad. Bajó saludar al perro. Acá está. Ahí está, Mirá. Yo acá estoy viendo, por supuesto, el vínculo de Javier Milei con los animales y puntualmente con sus perros. No hay mucho más que agregar. Pero sí que acá también hay una suerte de manto de sensibilidad por parte del presidente. Insistimos, es un presidente que acaba de anunciar dolor para la población en términos de medidas económicas. Gracias. Gracias por ver el video.